¡Hola, ginchos! Bienvenidos al canal de Master of Nanto. Y me tenéis que decir si el sonido se escucha mejor, porque me he comprado un micrófono nuevo y quiero saber qué opináis. Así que vamos a explicar lo que sería el mini-reward que le hacen, que está en el PBE ya, de Olaf. Que me parece muy interesante porque va a ser un bufo muy bueno. Pero realmente la Q y la W se van a mantener lo que son en daños y todas las estadísticas que tenían en todos los niveles. Pero por ejemplo, la E, he visto que cuando la subís y cuando compráis daño, escala mejor de daño. No sé qué porcentaje le han subido, pero le han subido el daño verdadero. O sea, tiene una base, luego depende de los objetos que te compres para hacer más pupa, se ve que escala mejor y haces más daño verdadero. Así que eso está muy bien, luego sabremos los porcentajes reales cuando salgan en el parche oficial. Pero el bufo más interesante de todos, que le han puesto a Ragnarok, a su ultimate, que en todos los niveles viene a ser lo mismo, idéntico al antiguo. Pero, el daño base, antes, en los primeros niveles, por ejemplo, era, aquí lo tengo en una libretita, ¿vale? El daño verdadero, el daño este de ataque extra que le ponen, era de 60-60-80 de daño ataque. 40-60-80, 40, primer nivel, 60, segundo nivel, 80, último nivel. Aquí, ¿qué ha pasado? Que se lo han bajado. Veis que está en el último nivel y tiene 73 en vez de 80. Realmente, en los niveles más bajos es más bajo. Pero le han añadido 30% de su daño de ataque total. ¿Esto qué significa? Que aunque le han bajado el daño plano, a la que tú te compras un objeto, dos objetos, vas a hacer mucho más daño que antes. Porque si el máximo era 80, si yo me voy a comprar la Hydra Braz, por ejemplo, y me compro Malmortius, para tener algo de resistencia contra magos y algo de daño también. Y un Ángel Guardián, que esto sería típico de su build, y luego ítems de tanque o de lo que queráis, ¿vale? O full daño. Si os fijáis, ya no es 80, es 124. ¿Por qué? Porque escala una base más pequeña, pero un 30% de daño de ataque total. Con lo cual, si antes el máximo era 80 planos, ahora son 44 extra más. Fijaros que hacéis más daño con la ultimate. Si vamos full daño, vamos a hacer una burrada de daño. Entonces, yo tiro la ultimate, si fijáis, tengo 304 de daño. Si yo la activo, tengo 438. Si me muevo, moviéndome, bueno, 428. Como tengo celeridad, por eso ha variado un poco el número. La verdad es que, ojo, que esto va a ser muy bueno para Olaf y le va a hacer subir en la jungla. Mejor escalado en la E y en la ultimate, un escalado al 30% de tu daño de ataque total. Esto va a estar super bestia. Bueno, me comentáis cómo está el sonido, porque estoy usando el micro nuevo. Hinchos, no olvidaros, no olvidaros, no olvidaros darme un like, comentar y sobre todo, suscribíos. Hasta la próxima.